Es un libro que es la tercera parte de un trabajo de investigación que empecé hace muchos años, que abarca desde la fundación hasta 1878, que es el momento en que, yo digo, las dos bandas, banda norte, banda sur, que sería hoy Carmen de Patagones y Viedma, se separan. En este libro en especial trabajo desde 1821 hasta 1878. Me centro en dos actores generales, que son los gobernantes y los gobernados. Y a partir de ahí empiezo a ver cuál es el rol de uno y cuál es el rol del otro. O sea, mi idea fue, porque ya lo he largado al mundo, fue ver cómo se empezaron a legitimar las autoridades locales que se ocurre en 1821 y cómo esa legitimación necesitaba también del otro actor global o colectivo, que es el dos gobernados, porque aunque algunos autores plantean que en el siglo XIX se buscaban distintas formas de voto, de elecciones, donde se pudiera controlar al votante. De ahí es que es un voto calificado, sencetario. Entonces, en 1821 a 1878 tomo esto y me pongo también a ver dos cosas dentro de esto, de gobernantes y de gobernados, lo que es la política y lo que es el poder político. En quién recae el poder político y a quiénes representan en ese poder político. O sea, a mí no me interesaron tanto los nombres como las redes que se establecen y donde aparecen siempre como poseedores de ese poder político tanto los hacendados, los comerciantes y todos ellos bendecidos por la iglesia. Y además hay un actor que es absolutamente imprescindible, que es la provincia de Buenos Aires, que es de donde depende este espacio. Yo digo este espacio porque por ahí digo Viedma y me dicen no, pero no existía, digo Patada. Entonces digo, este espacio. O como les gustaba a ellos decir, banda norte, banda sur. Así se referían ellos a este espacio, los actores de ese tiempo. Me voy un poco a ver qué le pasaba a los gobernados. Yo ahí entro en un tema que realmente es el que más me apasiona, que es el tema de la vida cotidiana. Entonces empiezo a ver cuáles son las necesidades de los gobernados y cuál es la respuesta que se le da a eso. O sea, en algún punto los gobiernos que se instalan, sobre todo la corporación municipal en el año 54, vamos a ver que todos son medidas disciplinarias. O sea, hay que disciplinar al que está abajo. Y después de eso, bueno, me meto un poco en esto de las problemáticas de los gobernados y empiezo con primero los lugares de reunión, cómo son las pulperías, cómo se sancionan esas pulperías, el poder político que se concentraba también dentro de la pulpería. Me voy un poco más al tema de la salud, que es un tema recurrente. El tema del espacio público, o sea, el aspecto que tenía el poblado y de qué manera los gobernados solicitan o piden o reclaman cambios. Y lo que se les da es siempre una aplicación también disciplinaria. O sea, sanción monetaria, siempre eran sanciones. Si no haces esto, tal cosa, siempre hay una sanción, como alguno diría hoy, en la glándula más sensible que en el bolsillo. Esa sanción existe. Y termino metiéndome en otro tema que me apasiona, que es la educación. O sea, qué pasaba con la educación si a alguno le importaba. Y bueno, ahí voy a poder... Ahí sí me adentro en el tiempo y empiezo a ver quiénes eran los que tenían interés por la educación y qué tipo de educación se implantaba, se difundía. Si es que había alguna. Eso lo dejo a criterio para que lo lean. O sea, no les voy a contar cómo era el tema, pero este es un tema que lo... Que cuando empecé a trabajarlo para esa época me di cuenta que si no me adentraba un poco más en el tiempo no se iba a poder explicar todo el fenómeno. Y si yo digo educar o no al soberano, ¿a quién le importa ese soberano? Y ahí lo dejo.